Antes de que se lo llevaran Era solo un muchacho que decía papá Pero fueron a buscarle, le mandaron la carta, se tuvo que alistar Le comieron la cabeza con servir a la patria que unicó la nación Y le robaron un año, un año de su vida, fue su contribución Tuvo que defender la paz, aprendiendo a matar Como había democracia, le fueron a obligar que solo estaba Con el tiempo se dio cuenta que era solo un número, una pieza más Le estaban haciendo un hombre, enseñándole solo a callar y aguantar Vio caer a un compañero que se pegó un tiro en la mar y cambió Y hacen bien las patadas el compañerismo del ejército Pero le daban permisos, si sabía callar Le pagaban sus servicios con un calego mensual ¡Qué tristeza! 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 Cuando le dieron la blanca Se pensó que el castigo se acababa ya Pero al salir a la calle Vería que había cambiado Ya no era igual Ya no sueña como antes Allí le prohibieron que pudiera soñar Y ahora que el tiempo ha pasado Se consuela pensando que no estuvo tan mal Ahora dicen que es un hombre Pues ya no dice papá Pero piensa en el pasado Y no se puede aguantar Se echa a llorar 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 Gracias.